Lloras como yo, no tienen quien juzgar y no tienen una mamá para pedir porque lloras como yo No tienes con quien juzgar y no tienes una mamá Yo no sé por ti, mamá al cielo tuvo que ir A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá Al cielo voy a ir y le voy a pedir No me deje ir con mi mamá pues con ella me voy a quedar Me voy a quedar, me voy a quedar Me voy a quedar